Un día soñé a tu lado, me guía paso al cielo Luego me desperté, contigo en el infierno Un día soñé a tu lado, me guía paso al cielo Luego me desperté, contigo en el infierno Un día soñé a tu lado, me guía paso al cielo Un día soñé a tu lado, me guía paso al cielo